Te enseñé lo que soy, mi manera de amar, mi princesa prohibida, deliria de avante, amor de verdad. Me enseñaste a vivir toda tu juventud, y en divinos momentos vividos a fuego me diste tu luz. En tu cama el calor, fuego prohibido nos quema a los dos, saciando las ganas de todo este amor, amor tuyo, amor mío. Yo te enseñé a olvidar, te enseñé a perdonar, yo te di mis manías, mil formas de amar, yo te di mi verdad. Me enseñaste tu piel, y tu forma de ser, me dejaste beber de tus gotas de miel, hasta enloquecer. Me enseñé, en tu cama el calor, de una noche de amor, mi princesa prohibida, deliria de avante, nació nuestro amor. Te enseñé las mil maneras, para ser el amor, tú no puedes olvidarme, tu maestro he sido yo. Que mi amor como un fantasma, donde estés te seguirás, y el recuerdo de mis besos, de pasión te quemarás, fuiste mía, solo mía. Y eras una chiquilla, nada más, que evidencias cuando venías, del regreso del colegio de estudiar. No sé, no sé, ni cómo puedes pensar, que me vas a olvidar, en un momento no más, porque sí. Te enseñé las mil maneras, y todo lo que conoces, para ser el amor, tú no puedes olvidarme, tú no puedes liberarme, tu maestro he sido yo. Que mi amor como un fantasma, donde quiera que tú vayas, donde estés te seguirás, y el recuerdo de mis besos, solo con tu pensamiento, de pasión te quemarás. Te enseñé las mil maneras.